Cuarenta días caminando, cuaresma, hacia la Pascua de Jesús. La comunidad te anima a celebrar un nuevo año en tu vida. Cuarenta días caminando, cuaresma, hacia la Pascua de Jesús. La comunidad te anima a celebrar un nuevo año en tu vida. A celebrar un nuevo año en tu vida. A celebrar un nuevo año en tu vida.